No, yo no voto por el presidente. Hay que ver, hay que... Si se reenganche, que se reenganche, pero yo no voto por eso. Es una persona de la tercera edad, habitante del municipio de Uxilután y de escasos recursos económicos. Se hace referencia al señor Orlando Sánchez Cruz, quien ha decidido acudir a las urnas en los comisos 2024, donde se elegirá presidente de la República de El Salvador. Es como el presidente, el presidente no ha hecho nada ahora. El presidente no ha hecho nada. ¿Y no dicen que el 97% de la población salvadoreña está a favor del presidente de allí, Bukele? No, Bukele no. ¿Y solamente un 3%? ¿Dicen que están en desacuerdo con el presidente? Eso no, así que no han hecho nada. ¿Y no están diciendo que él está trabajando muy bien para los salvadoreños? No, que... ¿Por qué dice que no ha trabajado el presidente Bukele? Porque no, es que pide que nosotros allá, nosotros no tenemos nada del presidente. Nosotros no nos ayudan nada. Porque yo ando recogiendo la tanda. ¿Y los 300 dólares? ¿Cuáles 300 dólares? No, no, no. ¿Y no dice que a todas las personas de escasos recursos les salió los 300 dólares? No, no nos han dado nada. Yo allá no me han dado nada a mí. Nada, nada. ¿Usted no tiene ayuda de nadie? No, no tengo ayuda de nadie. ¿Familia en el extranjero tampoco tiene? No, tampoco tengo familia. Yo tengo... Poco a poco ha venido analizando el panorama político, como también la gestión del gobierno en turno. Aún así, asegura que si llegan a participar en elección venidera, lo hará, pero no a favor de nuevas ideas. ¿No tiene ayuda de ningún otro familiar? ¿Vive solo? ¿Vive con quién? ¿Con su esposa o cómo? Con mi esposa. Yo y mi esposa la tengo enferma. Yo la tengo bien enferma a ella. ¿Y sus hijos? No, yo no tengo hijos. Yo, toda la mujer, tengo ella solita. Ya, hasta ella está bien. Puede ser que yo no tengo ayuda de nada. ¿O sea que vende latas? Vende latas. Eso es un paso, para mientras. ¿Para la comida? Para la comida, porque ya me dan medio sueldo, me dan 75. Allá en Santiago de Marilla. ¿Y por qué le dan medio sueldo? ¿De qué? De finca, como yo estoy en Colón. A mí no me sacan. Si me sacan, me van a darme más. Pero a mí no me sacan ahí, porque yo allí estoy cristiano. Pero mire, en el caso suyo, caballero, quizás que nos cuente también, o sea, ¿por qué su enojo con el presidente Nayib Bukele? Cuando dicen que, aparte de ser popular, la mayoría de salvadoreños lo quieren, dicen. No, que no lo quieren. Dicen que se va a reenganchar. Dicen, pues. A la vez, es cierto. Yo no. Yo, entonces, el alcalde de Santiago de Marilla, porque era chumba. El chumba me ayudaba a mí. Chumba. ¿Y el actual alcalde? Pues no, ese no. Mire, en los comisos 2024, dicen que el presidente va a buscar cinco años más de gobierno. ¿Usted va a votar por él? No, yo no voto por él. Yo no voto por él. Yo voy a votar por alguien que sepa que va. Así como don Orlando, que no estará respaldando al presidente Nayib Bukele. En el mundo de las probabilidades, pueda que existan otros casos más que se unen al mismo pensamiento. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Éliceo Argueta.